Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar haciendo es la lectura de la próxima relación vamos a ver como va a ser esta próxima relación que viene a tu vida que cosas van a estar pasando que vamos a decir, que tipo de persona llega como se va a estar desenvolviendo esta situación y vamos a ver que nos quieren decir las cartas a este respecto como siempre, si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en Facebook, Instagram, en Youtube sígueme y suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo todos mis vídeos vamos a preguntarle también a las cartas en el piel con piel cómo va a ser esa atracción, tal vez física, que podéis estar sintiendo entre vosotros y vamos a pedir una especie de pequeño resumen para ver cómo va a estar sucediendo esta relación de qué se va a estar tratando cómo viene a tu vida esta situación y lógicamente para poder ver lo que se hace entonces, piscis piscis, las cartas me hablan de una persona que te viene un poco por destino en algunos casos se trata de una persona que regresa desde tu pasado muy lejano a tu vida aparece me hablan las cartas de una persona que podría ser de un sexo de un signo de un signo de aire, libra, géminis o acuario un géminis, ya te digo, muy marcado es lo que se ve pero también, lógicamente tengo una posibilidad con Tauro en todo caso las cartas me están hablando de un gran amor que se siente por esta persona que reaparece, como te digo, en tu vida pero yo veo aquí una situación de dos parejas una pareja formada por tú y esta persona y otra pareja formada por esta persona y su esposo, esposa o pareja actual pareja estable entre vosotros hay un gran amor eso es indiscutible sobre todo con este as de copas pero parece ser que esta persona ya tiene una relación previa a ti una relación que me sale como de boda la boda la tengo marcada por dos lados así es que dentro de esta situación esta persona empieza a flirtear contigo tú te sientes libre de hacer lo que tú creas pero en cierto modo hay ciertos factores de ética de moral que van a estar dando vueltas en tu cabeza a la vez que una gran dotación de amor propio que va a salir a la luz en algún momento que te va a decir yo me merezco algo más yo me merezco algo mejor porque es muy posible que tú empieces una relación con esta persona tal vez sin proponértelo pero una relación que va a ir cada vez a más porque desde un momento en que os miráis en que os volvéis a reencontrar con esta persona vas a sentir que el mundo gira a tu alrededor que la felicidad está que la felicidad brota y una cosa llevará a la otra y pronto estarás involucrado en una relación totalmente pasional una pasión desbordada incontenible casi y pronto querrás definir con quién debes quedarte o esta persona decidirá con quién debo quedarme con mi piscis o con esta otra persona las cartas me dicen que puede ser tremendamente difícil muy complicado separarte de esta persona porque además de quererla amarla hay una gran pasión entre vosotros que se ha desatado y desbordado habéis abierto la cajita de Pandora y esto os puede traer muchos problemas para lograr una separación posterior así es que como resumen las cartas me hablan que llega a tu vida alguien de tu pasado que tiene pareja que debe de estar casado casada por lo menos cuando menos prometido prometida la seducción va a salir como si fuese algo innato entre vosotros y la gran pasión se va a desatar cuando os volváis a encontrar y más cuando estéis juntos piel con piel ¿vale? piscis para cualquier cosa que le dices revisar acerca de esta persona lo que pueda pasarte a ti personalmente con esta persona sabes donde encontrarme un besito muy gordito nos vemos pronto bye bye